bienvenidas a momentos tentación y detalles yo soy carito y hoy hacemos este layout tan bonito en homenaje a The Happy Graphics en colaboración también con The Happy Graphics así es que les voy a enseñar cómo lo hice si les interesa quédense porque comenzamos como ven tengo una trama cortada con cameo que es un archivo de corte de page evan y lo que hago ahora es distribuir a través de todos los espacios las monitas de The Happy Graphics en distintas actividades que eso era lo que quería representar como haciendo scrap o en la oficina un montón de cosas como situaciones de la vida entonces ahora comienzo a decorar con papelitos también varios papeles no es sólo un set sino que son varios sets tanto de papel como de los elementos gráficos así es que comienzo a recortar para ir rellenando lo que es la trama como pueden ver marco el contorno recorto y pego y la monita como que la puntalo nomas con un poquito de pegamento luego ya voy a pegarla más para que quede firme es sólo para que no se me mueva cambiamos de papel ahora tengo uno más rosadito entonces hago algunas de las viñetas con ese papel decorado siguiendo el mismo procedimiento y lo que hago ahora es recortar el logo de la tienda de Happy Graphics para ver dónde lo voy a poner quiero ponerlo también con ese arcoiris que también es una figurita de la tienda ahí para ir viendo pongo una cartulina blanca debajo para ver cómo queda pero no me gusta así que sigo poniendo esos papelitos también de uno de los gráficos de los set gráficos de la tienda ahora si le pongo una cartulina rosada que es mi color favorito y claramente le queda mucho mejor pego el arcoiris con las nubecitas y ahora el logo lo tengo lo de vuelta y lo que hago es poner pegamento en toda la superficie para pegarlo directamente a la cartulina rosa y queda ahí pegadito ahora refuerzo todas las monitas que no había pegado bien porque ahora ya es definitivo y ahora que estoy casi lista lo que hago es recortar un poquito la cartulina para que me quede en un tamaño más adecuado para donde lo quiero poner y vamos a decorar un poquito esto que está medio lo que hago es poner unas lentejuelas en forma de flor y pongo pegamento en toda esa viñeta y lo que hago es un poco como pegar a lo bruto ahí con la mano nomás con el dedito como el pegamento transparente luego no se va a notar nada así es que con mucha confianza los pongo ahí dentro de la viñeta y antes de seguir lo que hago es poner un falso cosido en alguna de las viñetas en color negro y ahora me gustaron las lentejuelas así es que lo que voy a hacer es seguir pegando esta vez solo por el... haciendo el borde de otra de las viñetas como están viendo y ahora si ya me acordé que estaba grabando para youtube entonces la empecé a pegar con la... con la pinza ya más... de manera más prolija digo y arriba voy a hacer lo mismo haciendo el contorno de la viñeta pongo esas lentejuelas que encuentro que le dan harto brillo y quedan súper bonitas también con la pinza se puede hacer de las dos formas finalmente lo que hago es poner... tengo unos adornitos como de goma eva así que los distribuyo ahí dentro de las viñetas y ahora termino con un falso cosido en color rosa también con un pigment micron pero esta vez en rosa entonces les hago un falso cosido a algunas también de las viñetas, no a todas hay otras que quedan en blanco como para ir... como para ir haciendo un contraste y así habría quedado mi layout mi colaboración del mes de julio con The Happy Graphics las fotitos ya las tienen en su instagram y aquí está el vídeo proceso espero que les haya gustado si es así no olviden suscribirse al canal por aquí darle me gusta al vídeo y activar la campanita para que youtube lo recuerde cada vez que estoy subiendo nuevos vídeos eso es todo, un besito y nos vemos chao